Hola, me llamo Sergio, tengo 44 años, soy de Madrid y estudié matemáticas. La primera cosa que quería ser fue médico, porque mi tío era mi ídolo y mi tío es médico y yo quería ser como él. Y no fue hasta un boom más o menos, que fue cuando ya cambié mi intención a matemáticas. Durante mi etapa preuniversitaria era bastante perro. Me costó un poquillo determinar lo que era la enseñanza básica. Mi elección fue de ciencias puras. Lo que así más me influyó a la hora de cambiar y empezar a gustarme las matemáticas fueron profesores y cosas que pasaban en mi colegio. Una de las cosas que pasó fue que participábamos o hacíamos lo que eran maratones matemáticos. El primer año del primero debut, pues fui una de las personas seleccionadas para jugar, para participar y la verdad es que me encantó y eso pues marcó bastante. Y luego tuve una profesora que también me marcó mucho porque sí que es verdad que en ese momento, digamos que para mí las matemáticas eran fundamentalmente hacer problemas, 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 lo cual me gustaba mucho, me divertía mucho, pero ella fue la primera que en cierto modo intentaba convencerme de que las matemáticas eran algo más, que era el entender por qué los problemas se resolvían de esa forma. La experiencia de la selectividad sí que es verdad que es una experiencia como que todo el mundo lo vende, bueno, como que de hecho todo el mundo lo vivimos, como un examen marca vida, un examen horroroso. No se debe ver como algo ni horrible para hacer, ni horrible para evaluar, ni nada por el estilo. Entonces, uno sabe más y punto. Y cuanto más tranquilo se esté, mejor se va a afrontar. La nota que pedían para matemáticas era un 5,9, que era justo lo que yo tenía. No estaba muy de moda y de hecho muchos de nuestros compañeros eran personas que habían elegido muchas carreras y al final la nota les dio para matemáticas y terminaron allí. Me encantó la universidad, bueno, la carrera de matemáticas, creo que es una carrera que te permite ver las cosas desde un punto de vista distinto en el sentido de, yo las veo las matemáticas como, digamos, la parte artística de la ciencia. Fundamentalmente la diferencia entre las asignaturas que me gustaron y no me gustaron tenía mucho que ver con los profesores que las daban. En general, me gustaron más las asignaturas de análisis porque, bueno, también es verdad que en esa universidad había muchos profesores dedicados a la investigación de análisis y, por ejemplo, había otras asignaturas, como pongamos ecuaciones cienciales, que no me gustaron mucho. La carrera la estudié, menos el primer año, el resto con beca. Es decir, el primer año no tenía, pues imagino que no tendría notas o lo que sea, a partir del segundo año ya tenía lo necesario como para poder estudiar con beca y el resto de carrera lo hice con beca. Luego, aparte de eso, en el último año me dieron la beca a Erasmus para poder ir a estudiar a Londres y después empecé a hacer el doctorado y uno de los años de doctorado también lo pude hacer con una beca similar a Erasmus, pero para estudiantes de graduados en Bostro. Cuando me gradué, una de las cosas que me planteé era la investigación, considerado que era una cosa bastante interesante, lo que pasa es que en España, digamos, que no es algo que se le dé mucha importancia, por lo menos no se daba entonces, y como que era más complicado ganarse una vida, o por lo menos al principio, es bastante insegura hasta que consigues algo, necesitas muchos años antes de conseguir eso. Así pues, luego empecé a buscar otras alternativas. En lugar de buscar más alternativas del mundo más relacionado con las matemáticas, pues me ofreció una de las alternativas más sencillas que había en ese momento gracias al mercado laboral, que era la consultoría. Cuando empecé a buscar trabajo, tenía un problema de aquella época, que era el tema de la Mili. Yo todavía no había hecho la Mili y en ese momento no había posibilidad de no hacerla. Empecé a trabajar, digamos, en otra empresa, pero ya había contactado con PricewaterhouseCoopers, que iba a ser la empresa que al final me terminaba contratando, pero tenía que resolver el tema de la Mili. Ellos no querían que al cabo de unos meses me fuera a hacer la Mili. Entonces una vez que ya por fin me liberé por la vista, pues ya pude empezar a trabajar en PricewaterhouseCoopers. Tardé unos tres meses o algo así. Los proyectos en los que he estado involcado a lo largo de mi vida profesional han sido, empezando por los proyectos de PricewaterhouseCoopers, son proyectos de Business Intelligence y una vez en IBM, eBusiness, de inventario de red y proyectos de farmacéutica. Luego después me pedí una estudiación para probar una nueva aventura profesional como consultoría interna dentro de recursos humanos. Si tuviera la ocasión de volver otra vez a estudiar, volveré a estudiar matemáticas, porque creo que es una carrera muy interesante. Es una carrera que te permite aprender muchas cosas y que te permite pensar, aprender por ti mismo. Pero sí que es verdad que lo completaría con una doble titulación. Las personas que piensan que las ciencias no merecen la pena o no quieren estar inestradas en la ciencia por el hecho de que son de letras, creo que la vida se compone de un montón de ingredientes y que cada uno de los ingredientes forma el plato de la vida, que es el interesante. En mi tiempo libre, una de las cosas que me gusta también es aprender teatro. Cuando estás en escena, ¿qué es más importante, estar concentrado o estar atento? Y la respuesta es estar atento, porque es muy importante saber qué es lo que está pasando a tu alrededor, porque lo importante no es que tú digas bien tu frase, lo importante es adaptarte a qué es lo que ha pasado en ese momento. Si las cosas han pasado de manera distinta a lo que está en el guión, es adaptarte. Una de las cosas que te puedes sacar del teatro para tu vida personal. La pizza, entre con o sin piña, prefiero sin piña. La pizza, entre con o sin piña, prefiero sin piña. La pizza, prefiero sin piña. Ella me dime.